Sigue Walter López, Fabián Vázquez, sigue Fabián Vázquez que le va a pegar, le pegó... ¡Gol! ¡Gol! De Vélez Arfil, golazo de Fabián Vázquez, 16 minutos, Vélez 1, Huracán 0. Y aquí, la reiteración, la llegada del marcador Walter López, Fabián Vázquez que le iba a pegar, deja un hombre en el camino, se acomoda y ahora sí le pega de esta manera, derrotando a Gay, 1 a 0. Crece el aliento para el equipo local que gana por 1 a 0, últimos 120 segundos, Mesa, buscaba Lucero, ¡Gol! Gol de Vélez Arfil, Lucero, 43 minutos, 15 segundos, vino el envío de Mesa, Lucero, 2 para Vélez, 0 para Huracán. Y aquí, la reiteración del gol, el tiro libre de Mesa, buscaba Lucero de esta manera, para dejar parado al arquero Gay y poner el 2 a 0 sobre el final del partido. Gracias. 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 Gracias.